Hoy aprenderás qué es y para qué sirve la escala cromática. Te enseñaré cómo tocar esta escala en la trompeta de manera fácil y efectiva, con unos fantásticos ejercicios para que la interiorices para siempre. La escala cromática es una herramienta fundamental para ampliar tu vocabulario musical y mejorar tu técnica. Quédate conmigo que hoy tenemos regalo para celebrar los 10.000 suscriptores. Gracias a todos los musicazos que veis el contenido del canal y estáis ahí cada semana. Pero, ¿qué es la escala cromática y para qué sirve? La escala cromática o dodecafónica es una escala compuesta por 12 notas. De ahí viene el texto de la portada, la superescala, porque contiene todas las notas que se utilizan. Cada una de ellas está a distancia de un semitono la una de la otra. Y da igual desde donde la incies, siempre habrá entre las notas medio tono de distancia. Aunque esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de componer, cualquier músico sabe que esta regla se puede saltar durante la interpretación. Por ejemplo, en un trombón voy a tocar cuatro notas de la escala cromática. Sol, sol sostenido, la y la sostenido. Y ahora voy a unir todas las notas, no por semitonos, sino a través de un glisando. ¿Ves? Aquí se ha roto el patrón de escala cromática porque hay mucho más sonidos y armónicos entre cada uno de los semitonos por los que hemos pasado. Esto mismo lo podemos hacer con la trompeta y con otros instrumentos. De hecho, te va a servir para mejorar la técnica, la afinación y el sonido. Cromático proviene del término griego chroma, que significa color. Así que en la música se suele utilizar para eso mismo, para darle color y adornar las notas o melodías. Un ejemplo de cromatismo es este. Como todas las notas están separadas por medio tono o lo que es lo mismo, por un intervalo de segunda menor, no podemos establecer una tonalidad concreta a la escala cromática. Así que decimos que es atonal, que no tiene un tono definido, como por ejemplo do mayor, la menor, etc. Pero, ¿cuáles son las doce notas de la escala cromática? Para entender mejor la escala cromática, debes conocer la escala de do mayor primero. Te dejo un vídeo en las tarjetas, por aquí arriba, y en la descripción. Pero, por favor, termina de ver este primero y suscríbete si te está resultando útil. Como ya vimos en el vídeo de la escala de do mayor, y de manera ascendente, entre una nota y la siguiente, seguía el siguiente patrón. Dos tonos, medio tono, tres tonos y un semitono, con lo que suman cinco tonos y dos semitonos. Recuerda que los semitonos aquí se encuentran entre las notas mi, fa y entre el si y el do de manera natural. Entonces, para crear la escala cromática, solo nos queda añadir cinco semitonos donde exista la distancia de un tono entre notas. En este caso, do mayor. Las tienes en las teclas negras de un piano. La escala cromática, si partimos de do de manera ascendente, será do, añadimos el do sostenido, re, añadimos re sostenido, mi, fa, añadimos fa sostenido, sol, añadimos sol sostenido, la, la sostenido y si. Esto serían los doce sonidos de la escala cromática, pero puedes terminar en el do agudo para completar la octava. O bien, de manera descendente, lo pensamos en bemoles. Empezamos en el do agudo, si, añadimos si bemol, la, añadimos la bemol, sol, añadimos sol bemol, fa, mi, añadimos mi bemol, re y añadimos re bemol. Y el do para completar la escala descendente. Además, puedes cambiar una nota con sostenido por su inmediata superior en bemol. Por ejemplo, con el sol sostenido, la siguiente nota de la escala sería el la, pues ahora a este la le añadimos un bemol y sonaría igual que el sol sostenido. O bien al revés, si un la bemol, su inmediata inferior, respecto al orden descendente de la escala es sol, este llevaría el sostenido y sonaría, pues como la bemol. Esto se conoce como en armonía, notas de distinto nombre que suenan igual. También podemos decir que son unísono, que quiere decir un solo sonido. Como entre las notas mi y fa y entre el si y el do ya tienen un semitono, en este caso el mi sostenido suena como un fa natural y el fa bemol suena como el mi. El si sostenido suena como do natural y el do bemol sonaría como el si. Ahora haremos unos sencillos ejercicios progresivos para que vayas interiorizando las posiciones de la escala cromática y consigas hacerla con agilidad. Cuando la sucesión cromática está dentro de un mismo compás o va unida mediante ligaduras, al descender, utilizaremos tanto bemoles como b cuadros. Recuerda que anulan el efecto de cualquier alteración, tanto sostenidos como bemoles. Por si no lo sabías, el sostenido subía medio tono a una nota y el bemol baja ese medio tono. Para el primer ejercicio de la escala cromática partimos desde el do, nota a nota, hasta cuatro semitonos cada vez. La escala cromática partimos desde el do, nota a nota. Una vez que domines el ejercicio anterior lo haremos con la escala completa de manera ascendente. hasta la nota sol de la escala de do mayor. Y ahora para el tercer ejercicio empezaremos desde el sol agudo y lo haremos descendentemente. La escala cromática partimos desde el do, nota a nota, hasta cuatro semitimos desde el do, nota a nota, hasta cuatro semitimos desde el do, nota a nota. La escala cromática partimos desde el do, nota a nota, hasta cuatro semitimos desde el do, nota a nota, hasta cuatro semitimos desde el do. Por último combinaremos la escala cromática tanto de manera ascendente como descendente en el mismo ejercicio. llegados a este punto tus dedos ya deben ir prácticamente solos así que intenta hacerlo sin las posiciones escritas ah 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 Si quieres estos ejercicios En un pdf escríbeme a mi número de whatsapp Que aparece en la pantalla Y te los envío al tuyo Suscríbete al canal Activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo Regálame tu like Y deja tu comentario Chao musicazo y hasta la próxima